¿Será la desalmada o la desarmada? La actriz cubana Livia Brito a través de su cuenta de Instagram confirmó que sí habrá una segunda parte de la versión original La Dama de Troya. Esta telenovela protagonizada por José Ron y Livia Brito pues fue tan exitosa que ya piensan en hacerle una segunda parte. Escuchemos lo que dijo. Te lo juro va a haber segunda temporada de la desalmada, pero esto es aquí entre no sé. O sea, sí va a haber segunda temporada de la desalmada, pero yo creo que va a ser hasta el dos mil... 30. No, hasta el 2022, a finales del 2022 me dijo el güero Castro. De ser cierto lo que dijo Livia Brito, pues esta telenovela estaría llegando a finales del 2022. No dudamos de que hayan pensado en hacerle una segunda parte. Esta historia será la desalmada o la desarmada, porque recordemos que al ser una segunda parte contarían otra historia. Pero esto está aquí entre no más. No lo podemos decir mucho porque quizá ahí no se da y yo ando de chismosa mentirosa. ¿Qué opinas tú novelero? ¿Crees que arruinarán la versión original? ¿O simplemente Livia Brito dijo esto para causar polémica? Déjanos saber tu comentario. Y síguenos, estrellas y más.